No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mi Y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar Mi insolencia quizá Toda mi culpa no es Me he enamorado esta vez Difícil es resistir Sin ti no quiero vivir Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Te quiero mucho Muy bien compréndelo Te quiero mucho Con toda intensidad Te necesito Yo te digo la verdad Te quiero mucho Y pido sin cesar Que no me dejes Ya que te encontré Pues voy a amarte Siempre A ti